En la última reunión del convenio colectivo de ahorro, la patronal ha respondido a la propuesta que hicimos en anteriores encuentros sobre desconexión digital con un texto absolutamente vacío de contenido. Nos piden que hagamos una propuesta sindical avalada por una mayoría suficiente. Comisiones Obreras, por nuestra parte, queremos trabajar para implantar medidas que de verdad sirvan para algo. Por otro lado, la patronal propuso en la última reunión la eliminación del ascenso por experiencia y la desregulación horaria. Ahora además quieren modificar el capítulo referente a préstamos de vivienda, a lo que Comisiones Obreras ha respondido con un no rotundo. En la próxima reunión, que será el 7 de noviembre, hablaremos sobre jornada, clasificación profesional, previsión social y desconexión digital.